Hola, soy Mara Rodríguez y este es el canal YouTube de Platos Plis Plas. Hoy vamos a preparar pulpo a la plancha, un plato que como siempre tendrás listo en un plis plas. Ah, y además acuérdate que al final del vídeo te dejaré la lista de todos los ingredientes. He cocido tres patatas en el microondas. Abajo os dejaré, en la caja, os dejaré el dip para que sepáis cómo se cuece en el microondas y las cortamos a cajos. Tenemos la parrilla caliente, echamos un par de cucharadas de aceite, pelamos y laminamos con un par de limites de ajo. Ahora que ya tenemos el aceite un poco con el sabor de ajo y las láminas de ajo doradas, ponemos los tentáculos de pulpo a dorar y los gajos de patatas. Mientras se dora el pulpo en la parrilla, haremos el huevo coché en el microondas. Recordad que también os dejaré abajo en la caja, abajo os dejaré el tip para que se apais cómo hacer el huevo en el microondas. Lo lleve unos tres minutos, le damos la vuelta al pulpo y a las patatas. Conforme van estando las patatas, se van retirando y también retiramos el pulpo. Emplazamos. Genial. Cuéntame la limpieza, este Thanks to G80. B variar el salto de Ici no le danes a la Nurul. Con선 de la você al home, quFTos takes salto. Un poquito de escamas de pimentón ahumado y hundido el aceite. Y aquí tenemos el pulpo a la plancha. Bueno, pues esto ha sido yo. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta. Si todavía no estás suscrito, aprovecha y hazlo ahora. Y si además activas la campanita siempre que suba una nueva videoreceta te avisaremos. Bueno, pues nada más. Hasta el próximo vídeo.